El campeón está de regreso. Los rojinegros del Atlas iniciaron este lunes su pretemporada de cara al clausura 2022 y lo hicieron comenzando con las pruebas de detección de COVID-19 para luego realizar pruebas físicas y médicas. Uno a uno fueron llegando los jugadores, entre los primeros en hacerlo fueron Julián Quiñones, Brighton Vázquez y Luis Hueso Reyes. Sin embargo, el único ausente fue el defensor Jesús Sangulo, quien ya se encuentra en la ciudad de Monterrey, en donde será presentado como nuevo refuerzo de los tígeres que dirige Miguel Herrera. Los zorros arrancan entrenamientos sabiendo que su participación en el torneo arranca hasta la fecha 2 cuando reciban al Atlético San Luis, dado que la jornada 1 la pospusieron junto a León con la prematura del calendario.